El Buen Amigo 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 Yo quiero que pongan sus manos Acá enfrente hacia la plataforma Pídele a Dios Que unen los que van a hablar El servidor La introducción Y luego mi padre Carlos Sincero Senior Para que este testimonio rodee el mundo de nuevo Y muchas más almas Se sigan salvando Y con el viento de la iglesia Antes de la venida del Señor Todos hoy Señor Jesús Muchas gracias por Tener de acompañarnos en esta tarde La honra Señor Que pertenece a ti Nosotros hemos llegado hasta el día de hoy Con tu gracia Y tu misericordia Escucho Jesús Porque tu primero nos Amaste a nosotros Te pedimos Señor Te pedimos Señor Ahora que nos des libertad Confianza Unción Para hablar Dedicando este testimonio Y su continuación A las almas perdidas En el mundo entero Señor Glorificate Que cada uno que vea Y escuche este testimonio En cada ciudad En cada estado En cada país Señor Que de fruto Y muchas muchas almas Se salden antes de la venida Del Señor Jesús Para tu gloria Jesús Te pedimos Amén Vamos a abrir nuestras Biblias Como Introducción De la continuación Del testimonio Veintidós años Esclavo De la heroína En Isaías Nueve Verso Dos El profeta Escribió Yado por el Espíritu De Dios En Isaías Capítulo nueve Verso dos El pueblo Que andaba En tinieblas Vio Gran luz Los que moraban En tierra De sombra De muerte Luz Resplandeció Sobre ellos Hoy día 10 de julio 2003 Siendo ya Veintinueve Años Atrás Que Carlos R. Ceniceros Grabó La primera parte De este testimonio Veintidós años Esclavo De la heroína Estamos reunidos Aquí En Fullerton California Dedicando La continuación De este gran Testimonio De las maravillas Que Dios Ha hecho En toda la familia Ceniceros Queremos Decirles Que Dios Todavía Tiene Poder Para transformar La vida Del más Vil Pecador Ya son 34 Años Que Dios Ha guardado La vida De mi Padre Lo ha guardado En los caminos De Dios Su testimonio Ha rodeado La tierra Muchos son Los que nos Han dado Testimonio De lo que Dios En estos Momentos Es un placer Para mi De nuevo Después De veintinueve Años Atrás De nuevo Dar este Púlpito Y lugar Para la Continuación De su testimonio Mi padre Carlos Que Ceniceros Que quiere Hablarles Al mundo Entero Algo más De lo que Dios Hizo para Con él Liberándolo De la vida Loca La voz De Cristo Mucional Que también Le había Pidido A mi hijo Carlitos Que le pudiéramos Comenzar A pasarlo Otra vez De nuevo Porque a mí Que han tenido Muchos pastores Que leo Al camino Del Señor A través De su testimonio Muchos ministros Muchas Salud Lo que Al Señor Que le dieron Que le dieron Que le dieron A mi hijo Jesús, él fue el amigo. No tardes más de cómo estás, yo te recibí. Por ti sufrí, por ti morí en una cruz. Mi corazón quebrado fue por darte luz. Te salvaré, te guardaré de toda mala vida. Hoy vivo, vení mejor de mis caminos. Cerca estoy, te llamo hoy, como mi amor. De nadie hoy, usted de por siempre busca valor. Mi corazón quebrado fue por darte luz. Mi corazón quebrado fue por darte luz. Cuando en la cruz subió a Dios para salvarme. Mi corazón quebrado fue por darte luz. Y ahora me adoro y me alabo por su amor. Mi corazón quebrado fue por darte luz. Mi corazón quebrado fue por darte luz. Primeramente hicimos el primer testimonio. Entonces, mis hermanos, les quiero decir algo. Perdón, mi hermano. Empecé, mis hermanos, cuando estaba de siete años de edad. Mi padre vino. Cuando él llegó a la casa saliendo de la prisión. Él llegó y yo le dije, ven, papá mío, mira, papá, quiero hablar contigo. Era como las dos de la mañana. Y luego él me dijo, me tocó la cabeza y me dijo, mañana platicamos. En la mañana lo busqué, se había ido. Nos dejó a mí, a mis hermanas y a mi hermano. Eso fue un término que duramos aproximadamente dieciséis años antes de volverlo a ver otra vez. Cuando ya lo vi, él estaba en la casa de mi mamá. Yo venía llegando como cerca de la una de la mañana. Estaban dispiertos en la cocina. Cuando llegué allí, oí una voz que me dijo, Carlitos, Carlitos. Y volqué y luego me dijo, hijo. Y lo conocí, lo conocí. Volqué y me subió el diablo otra vez. No sé de dónde venían las hermandades. Pero volqué y le dije, hijo de tu madre, ni te conozco. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando te necesitabas? Y luego le metí la mano aquí para sacar la pistola. Lo quería matar a mí mismo. Lo iba a matar y le dije, no te mato aquí porque está mi mamá. Yo respetaba a mi madre. Ante ella me echaba maldiciones, pero con aquel amor que me quería. Cada vez que salía de la cárcel ella me compró un traje. Esa era mi madre. Esa era mi madre. Esa era mi madre. Entonces, no sé para dónde me fui. Me salí de la casa. Como que, no sé si me esperé o no, no me recuerdo. Pero sí me fui. No sé a dónde iba. Pero en ese barrio, en la norte, cerquita del Chiricol. Cuando comencé a usar droga. Cuando empecé a conocí a uno que le decían el Chino. Ese Chino era como 20 años mayor que yo. Yo apenas estaba cumpliendo mis... Andaba en mis 20. Cuando ese Chino me dijo, mira, ¿por qué no me llevas? ¿Por qué no me llevas? A que yo ya había empezado con droga. Yo había empezado desde una temprana edad a usar esa... Que le dicen el lodo negro que sale de la amapora. Muy fuerte, fuerte. Y luego cuando él me dijo, le dije, yo te llevo. Ese hombre se echaba unas cantidades grandes. Y yo me estaba de a poquito. Y luego le dije, Chino viejo. ¿Por qué le decíamos el Chino viejo? Le dije, ¿qué no te vas a morir con tanta droga que ellas? Dijo, no. Y luego caímos en una cárcel. Y estaba muy malo, muy malo. Y como yo empezaba apenas, yo no me puse tan malo. Le dije, ¿cómo eres Llorón? Y yo me dijo, hijo de... Una maldición me dijo. Hijo de tan portuante. Algún día te vas a acordar de mí. Algún día te vas a acordar de lo que es estar prendido en esa heroína. Y sí. Dicho y hecho. No pasó mucho tiempo. Yo echaba mucho dinero a la bolsa. Y él me compraba trajes. Mi mamá me compraba también. Porque caía la cárcel de la pared ni lo que afuera. Arriba de cincuenta veces caía la cárcel. Entonces, cuando conocí allí mismo en ese proyecto un vendedor grande. Tenía muchas propiedades. Le hicimos el gato. Ese gato. Ya cuando me di cuenta que ya más o menos andaba yo prendido en esa droga. Prendido, quiere decir, elito ya a la droga. Entonces, me fui a la casa. Y no podía dormir. Y yo me eché a píldoras de dormir. Y me entró una ansia. Terrible. Y mi carro estaba aterrado de salir en uno de mis trajes. Y me fui andando como dos cuadras donde vivía el gato. Le empecé a tocar la puerta muy fuerte. ¡Gato! ¡Gato! Tenía una, dos, tres, cuatro, como cinco trancas. Y lo que dijo, no hagas tanto ruido, salió para afuera. Le dije, ¿sabes qué? Dame algo. Y saqué una bola de dinero así. Y luego él sacó otra y le dijo, yo te iba a dar. Es que no la puedo sacar ahorita de un lugar donde no se pueda tocar. Hasta en la mañana, te puedes esperar para la mañana, ya era la madrugada. Le dije, no, no aguanto. Y luego me acordé de mi muy buen compañero mío, el Boris. Usaba un sombrerote grande como yo. Fui allá con un pariente mío que tenía un pool. Le comencé casi a quebrar la puerta. Le dije, Chuy. Estaba contando el dinero arriba de una mesa de pool. Y luego le dije, Chuy, déjame. Digo, no quédate la puerta. Espérate, no me espero, déjame. Él me vio que andaba demoniado. Él sabía la clase de persona que era. Entonces, él me dijo. Dijo, yo te llevo, yo te llevo. Le dije, está bien. Y lo me llevó a la casa de este buen amigo mío. Que vivía como una mía de ahí. Y cuando llegué, le dije, Boris, Boris. Dice, ah, voy. Entonces, ah, voy. Dije, ando muy malo, ando muy malo. Dijo, ¿qué te pasa? Dije, dame lo que tú quieres para mañana. Dijo, y cada una mañana me saqué el dinero. Le dije, aquí está para la mañana. Me dio lo que tenía él. Y me lo eché por la vena. Dijo, te lo vas a echar todo. Dije, todo. En la mañana te compro. Y cuando me lo eché, sentí aquello que me entró a mi cuerpo. Y yo le dije, adiós, te haré. Y le dije, gracias, gracias, gracias. Y me eché el amor. Pero estaba tan mal. Y luego ese fue el principio. Ese fue el principio de 22 años. No hallaba que hacer. Y luego, allí estaba la media cuadra donde vivía yo. Estaba un restaurante y la dueña era amiga de mi mamá. Y la hija de ella era amiga mía. Joven como de mi edad, más o menos. Y luego, algunos de mis amigos fueron y le robaron la casa. Y se llevaron varios miles de dólares. Y luego, cuando la robaron, ella creía que yo era. Aunque yo no fui. Pero sí. Los ayudé a gastarlo. Entonces, estaba allá en el proyecto, allá para la oficina. Donde había muchos árboles y un pasto grandísimo. Se llevaron una cuadra, yo creo, allá en la North Main. En Los Ángeles. Y luego, estaba yo allí. Estaba cabeceando. Y luego, estos amigos míos trajeron a otro que venía arrastrando. Le hicieron ese pilía. Y luego le dije, caes. Y aquí al otro le decían el cayudo. Le dije, caes. ¿Qué tiene el pilía? Dice, pues no, ya le quemamos el pie. Y no despierta. Lo cuida. Dije, no. Yo no soy babysitter. Llévatelo. Haz algo. Yo tenía mi carro también estacionado ahí. Y luego, el pilía. Y ellos se fueron y me quedaron ahí en un lado de mí. Y luego, dice, y cómo son gachos. Malos personas. Mira cómo me quemaron el pie. Y andaba a descanso. Le dije, pues, ¿para qué tenías que un doble? Te querían despertar. Dice, pero me quemaron. No tenía que quemarme. Le dije, bueno. ¿Qué me dices a mí? Ahí te miro. Y me fui. Y luego se murió. Se murió. Y a mí fueron y me levantaron. Fueron y me levantaron que por muerte. Yo no sé nada de este individuo. ¿Por qué me dicen a mí? Y otra me dice. Aunque no me la digan muy fuerte esa vez, pero sí me golpearon. Bueno. Y luego, la señora esa, cuando ella le dijo que había sido otra vez. En otra ocasión. Y yo vi el carro paré en un lado desde la puerta de ella. Yo no sabía que estaba ahí. Pero yo paré porque vi un carro enfrente de mi casa y conocí el carro de los policías. Y luego, cuando lo vi, le dije a aquellos otros policías. Digo, no me preguntes a mí. Dije, ¿a quién le dieron cigarros de marihuana? Pero yo andaba en ese vicio pesado. Cuando se los tiré, ellos me vieron porque conocieron mi carro. Se dejaron venir y pronto pararon y dejaron mi carro ahí y a mí me llevaron. Cuando me llevaron, me comenzaron a golpear. Me estaban metiendo una golpiza. Y luego, de repente, me comenzaron a quitar la ropa. Abrieron allá un cuartito chiquito, parecía ropero. Abrieron una puerta de fierro. Puro, puro. Cemento y fierro. Me quitaron la ropa y agarraron la tripa de los roperos y me comenzaron a echar. Ay, cómo me dolía esa. Cómo me dolía esa agua tan fuerte que estaba. Me estaba como rompiendo el cuero de piel. Y así me tuvieron. Pero mi hermana estaba lista para ir. Ellas, mi familia, todo el tiempo me sacaban en fianzas. Anduve dos, tres, cuatro fianzas a la vez por feronías. Y luego, fueron a mi casa. Fueron a mi casa en otra ocasión. Y desperté con una pistola aquí, las luces pegándome aquí las baterías. Le dije, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Dice, te queremos por muerte. Dije, ¿por muerte? ¿A qué tal debo hablar? Dice, ¿tú sabes qué? Dije, no. Dice, ¿tú traigas un traje de café? Dije, no, mira, ahí está mi traje. Tenían una silla de un traje azulito. Azulito grado. Y ese es mi traje, miren. Los policías, los detectives del Homerside School, los que se encargan de las muertes. Ellos me dijeron, no, tú traigas un café. Fueron al rompeo y comenzaron a ir poquita vuelta y sacaron el café. Y ahí me dijeron, y otra golpísima. Entonces, pues yo no había nada que hacer. Andaba rompe y rompe y este nicho se me estaba aumentando más y más y más y más. Ya no, no había nada que hacer, no había nada que hacer. Me sentía desesperado y me robaba y no me satisfacía la suficiente droga. Me sentía desesperado y comenzaba a robar más y no usaba la pistola. El Señor le decía, ayúdame, ayúdame. Yo no creía que había un Dios. No creía. Yo creía que Dios estaba en los títulos. Pero no es así. Estamos sirviendo a un Dios vivo. Uno meusta que me conquistaba para llevarte. Aplausos … Aplausos Sigui caminando, sigui caminando. Ya no me hallaba. No me hallaba la fuerza. Comercé a robar y robar Y otro compañero mío que le decía a ese hen. Esa hen fue conmigo a robar. y luego no sabía que tenía ese lugar no tenía había policías en todos lados ahí, cuando yo me di cuenta como que algo me avisaba cuando había policías le dije vamos, vamos me subí al carro nos subimos al carro y ahí vamos al proyecto porque hay unas callecitas chiquitas y daba ahí unas vueltas y di una vueltota y me metí abajo de un carro no en el mío, en otro carro me metí abajo pero mi compañero como él corría con un venado comenzó a correr y luego los policías cuando menos pensé que mi corbata se estaba yendo así para atrás me estaban estirando de los pies me sacaron para afuera de abajo del carro y ahí me llevan otra golpiza otra golpiza entonces cuando me me llevaron pronto llegó un fiancé es que yo tenía un fiancé que todo el tiempo se daba cuenta porque él tenía conocimiento con los jueces con policía y me sacaba inmediatamente pero me sacaba también dinero así como me sacaba de la casa también me sacaba dinero así son los fiancé le sacan el dinero otro día salí una madrugada y fui a buscar a mi compañero a su casa ¿sabes por qué no vivía en el proyecto? le dije jen jen salió jen de la casa y trae un yeso desde allí para abajo le dije ¿qué te pasó? ¿qué te fuiste de la casa? dijo no hubo es que iba cobriendo por el proyecto estaba una alambre que viví pues era en la noche y si me fui volando por el aire caí me quebré la pierna fui a dar al hospital a mi casa dije ni modo ni modo pues ¿qué va a hacer la persona cuando ya pasa eso? me comenzaron a corretear otra vez y no había la que se corría para cruzar la calle y me dijeron que había policía de aquí y yo cruzaba para ir a quedarnos y a mí pues hacía que se voltearan y yo no quería que me agarraran porque traía la pistola no quería que me agarraran con pistola la tira salí para el proyecto así me metí atrás de la casa aventé la pistola y abajo de unos hedges ¿cómo se dice hedges? bueno abajo de unos estos arbolitos que están ahí bueno eran hedges para mí los eché llevando la pistola y aventé hasta un dinero que traía al menos parte fui a la cárcel y luego fui con mi hermana y le dije a mi hermana y le dije ¿sabes qué? vamos a buscar mi pistola dijo no, 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 no ¿cómo que tu pistola? dije pues tú sabes hermanita no conoces como por el agua dice bueno vamos y fuimos y ella la dio ella la dio sobre mi ángel entonces en ese tiempo que andaba yo por el teatro y que andaba robo y robe ya no me saciaba aunque agarraban las cajas de cigarros pero los echaban a su mercado saqué los asientos para que tuvieran bastantes cajas pero ya no me bastaba no me bastaba porque este vicio me traiga que ya no aguantaba me levantaba a las madrugadas y me echaba una inyección y ahí estaba vomitando y vomitando y luego mientras que estaba vomitando estaba componiendo el otro y así me echaba el otro entonces ya se me quedaba calmadito pero nomás era por un momento y luego cuando conocí a George él era un grande gangster no sé como le digan ustedes un mafio sí él pertenecía a la mafia italiana de Nueva York y yo lo vi que él se sentaba ahí con puros llamantes y luego tenía a un moreno que le manejaba era su chofer y tenía un carote y su esposa tenía otro carote y ahí llegaban los grandes de Los Ángeles caminaban aquí atrás venían cuatro hombres con costales y luego venían con matralladoras ahí en Tacá y los policiales no te molestaban hay de ellos que se hubieran molestado entonces le agarramos una droga es que yo le dije a mi compañero le dije sabes que esto de estar robando cigarros en cajitas no vale la pena luego nos la acabamos también mi compañero andaba muy lleno del diablo y muy prendido con droga ese que le dije era como veinte años mayor que yo ya había estado en las misiones varias veces y luego él me dijo pero como lo hacemos y yo sé como vamos a las bodegas y yo me encargo de agarrar las llaves con los números de las trocas nos fijamos cuáles trocas tan cargadas y dicho y hecho teníamos allá un hombre que nos compraba todo nos compraba de hasta escobas pero le llevábamos trocas llenas de pericciones le llevábamos trocas llenas de cigarro trocas llenas de licor de todo lo que traía el dinero de trajes pero yo nunca me envía esos trajes porque no estaban compuestos y yo tenía suficiente ropa entonces lo agarraron a este hombre porque era miserable le compró a un niñito un granito chiquito y el niñito le dijo este hombre compra de trocas se había dado cuenta este jovencito tenía como 16 15 16 años y lo echó por cabeza lo siguieron allá tenía un rancho lo tenía lleno de mercancía entonces cuando me llevaron a la cárcel pronto me comenzaron a golpear y que golpesa me metieron y luego me llevaron allá al Cinejol en los ángeles allí me amarraron en una silla me sentaron aquí y luego me amarraron las dos manos atrás y luego me pusieron otra silla aquí y se estaban sentados los rodillas se estaban sentando me rompía mucho y luego me quebraron la cabeza en varios lugares y sentía la sangre que me venía a la cara mi corbata mi camisa blanca todo mi traje me arrastraban me rompeaban la ropa y luego me rompieron el oído me quebraron las narices me quebraron la quijada me quebraron las costillas me dieron una tortura terrible terrible fui al hospital pero esos confiosos prontamente se dieron cuenta vinieron pronto me sacaron la infancia cuando menos pensé ya estaba ahí esperándome salí y ahí en el lugar donde estaba era una mujer una fiancera me dijo Carlos vente para atrás vente para atrás fui para allá y allá estaba un mafioso también de Nueva York ese mafioso me dijo George ya se dio cuenta de todo la golpiza que llevaste como volteaste cuando estaba aquel ahí apuntándote que te toparon cuando volteé porque si volteé para allá y conocí al hombre que trabajaba ahí con George él no era mafioso era un señor nomás que trabajaba ahí entonces cuando me dieron esa golpiza después que me sacaron la infancia me dijo el mafioso dice ¿sabes qué? tenía mucha roga ahí para mí comencé a echarle ahí mismo y me dijo se llama Erwin me dijo no te eches tanta que vas a matar le dije no venga pues échale échate de a poquito a poquito y era esa que le dicen China White que venía de China era blanca blanca me comencé a echar esa nieve blanca y pues al rato ya estaba como se me dice las nubes pues sí y luego me dijo mira te voy a llevar a la casa y mañana vengo por ti vino por ti me llevó a un cuarto y ahí me tenía más roja y eso estuvo pasando como por casi las dos semanas y luego me di cuenta que el motivo que quería que tenerme ahí es porque era una causa general eso de llevarse las trocas porque venían de otro estado venían desde Chicago vinieron cruzando cruzando por tren y yo entraron a las trocas y antes que fueran a entregarlas a las tiendas yo me las entrevé pues al rato como yo andaba en fiances en otros casos me llevan a corte otra vez anduve en fiancé pero cuando fui a corte el fiancé me dijo digo ¿sabes qué? pues mira llevo a ti esta cruz no te subas a la gente yo yo ya sé eso porque cuando se sube uno al estén que tenía su propia causa o a dispensarse allí tienen el derecho de estar investigando la ONU pero si uno se queda sentado ahí con su abogado no le pueden hacer ninguna pregunta ahí estoy haciéndome el tonto y luego con esa cruz estaba el abogado así comencé a besar y luego estaba el que me había comprado las cosas él les había hecho muchas cosas pero ahí en corte le daba unas miradas que me quería comer y otros miembros de esa misma mafia de Nueva York Sika se llamaba George Sika eran 12 de ellos y uno de ellos se volvió y allá lo tenían escondido en frente de los federales y un día antes en la noche le apuntaron un rifle a la cabeza se dieron cuenta porque ellos tenían conocencia y tenían comprados a federales al estado del condado de todo tenían comprado esos mafiosos de Nueva York y cuando ya me llevaron a mí a corte caí todo vez y veces en la cruz y hasta lloraba porque hubo un actor en ese tiempo allá entraban rengo a las cortes con la cara volteada entonces cuando me tuvieron ahí porque estoy y veces en la corte yo voltearía a las señoras me dirigía con ellas mi vista hacía con ellas y luego una de ellas me dijo todo lloró y yo ves y ves esa cruz ni le hablaba de una nomás esa cruz pero cuando me dieron este no es culpable dije thank you thank you salí para afuera y los mafiosos estaban afuera y andaban todos los reporteros ahí andaban los reporteros y luego le preguntaban yo ¿qué le pasó a Divinia? porque se llamaba Divinia los entregó dijo no sé dice pues lo mataron no me digas si lo mataron tú no sabes no tú le cita a su esposa y a sus hijos yo no tenía hijos estaba preguntando yo dice tú sabes los federales andaban en la voz con él conmigo también por cierto me abenconaba así contra la pared uno de ellos me agarró contra la pared y dijo ¿qué estás jugando a Divinaporte? y dije Henry ya mi abogado pronto vino digo tengo un dolor se hizo un dolor en el federal él sabía que no tenía derecho de andar preguntándome nada como yo tenía compañeros ahí a las como tres cuadras estaba una cantina y yo estaba un lugar donde venían hot dogs y yo iba para allá y dejaba mi carro allá en una callecita y luego atrás de los jantos dejaba la pistola pues había como unos tal vez unos 18 o 20 compañeros míos y llegaban los lacones y comenzaban a expulcarlos y luego llegaban conmigo y se llegó el tiempo que a mí me expulcaban y luego se llevaron a este compañero mío desconocido ¿no? a quien se lo llevaban para atrás del proyecto al rato volvió como asombrado y luego a mí me levantaron esos mismos narcóticos y luego me dijeron mira Carlos este te entregó dijo que tenía la pistola ahí él sospechaba que tenías una pistola ahí mataron y luego me dijeron que lo mataron no contesté nada y luego me dijeron que caer me levantaron ahí cerca de donde estaba mi carro aunque yo no me sentía me estaba en mi carro me subió a mi carro y me fui pero en mi mente dijiste lo voy a matar lo voy a matar le decía a ver lo voy a matar fui se desapareció de ahí se quedaron los demás él se fue porque todos tenían una sospecha que él había hecho algo porque lo agarraron hasta con un cigarro y en ese tiempo la marihuana por un cigarro le daban unos 6 años en la piso no sé si alguien de ustedes se acuerde de esto pero les daban 6 años no ahora les panean les padece dame poquito así está la cosa ahora déjame un poco pues me encontré allá en un lugar que se dejaban abierto toda la noche dije vea quiero hablar contigo estaba hablando como un peleador dije vamos para afuera para hablar contigo dije vamos no dije vamos no y luego el peleador me dijo déjalo carlito déjalo me dije no tengo que hablar con él dije hijo de madre tú sabes otra cosa no me quise decir nada que yo le iba a matar porque no quisiera que después me echaran la culpa a mí yo le iba a matar y lo quería tirar por ahí en un lugar le iba a meter a pistola al cabo y me iba a ir yo iba a hacer manejar a él pero no se me concedió ahí lo volví a ver en otro lugar y sucedió lo mismo dije vamos para afuera dijo no 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 me quiero dije vamos vamos cartón no quiso no lo pude sacar y luego se me desapareció porque yo lo buscaba yo lo quería matar y no iba a matar sin que se le tocara la ala malgadita porque para mí el matar no era nada no era nada pero llega uno a ese estado de mente cuando anda cuando anda uno sirviendo la satanás haciendo las cobreteadas de satanás no necesariamente tienes que traer pistola nada nada de eso si no le estás sirviendo a dios como debes decirle estás en las manos de satanás cuando estaba en esa misma casa donde me llegaron a levantar varias veces me llegaron a levantar fue llegó mi cuñado él era padroque y mi hermana se la pasaba ahí planchando camisas camisas blancas con almidón su y su de mi pobre hermana mayor y él allá tirando pari con las mujeres era muy bien parecido era muy buen bailador y muy buen hablador ese cuñado mío en una ocasión como yo dormí en este cuarto mi hermana mayor en este con su esposo y luego mis hermanas yo creo que se quedaban allá con mi abuelita con mi con mi mamá porque mi mamá rentó esa casa y no se quedaba ahí yo creo que estaba cuidando allá el dinero de mi tío porque después me di cuenta que tenía mucho dinero se quedaba ahí porque tenía botes abría botes y más botes y más botes es que tenía un nuevo barcito ahí en lo que era y luego trabajaba de jardinero y luego se venía iba y sacaba su carretto y se estaba a rotar dinero allá no se fumaba pero no tomaba no salía de mujerera nada a su casa y a hacer dinero no se lo pudo llevar de todas maneras ese tío mío era bueno 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 conmigo pero ese cuñado cuando me di oí una una un ruido en el otro lado del cuarto y luego alcanzó la luz del baño porque estaba abierto estaba la cocina y no estaba el baño y luego tenía uno de esos escursaditos que tienen una cadeneta esos espérate tantito y de todas maneras lo que sucedió fue que cuando pasó mi hermana la le hice ahí en la cama que venía sangrando y no le hablé ella se metió al baño yo me levanté agarré un cuchillo de la mesa y no me fui para el otro cuarto estaba mi cuñado ahí acostado lo agarré con dos manos lo quise clavar al colchón pero voló para el otro lado de la cama se metió para abajo y yo brinqué para arriba pero no lo podía alcanzar le daban puñaladas y puñaladas no lo podía alcanzar era muy listo ya no pude ni dormir nomás le estaba echando maldiciones y maldiciones aunque él era bueno para la navaja yo lo llegué a ver con la ropa toda rompida donde se agarraban navajazos y nada en su cuerpo no lo tocaban las navajas era muy listo listísimo así como bailaba así peleaba pero bueno se me escapó y luego ya encontré a mi esposa nos encontramos y cuando ya nos encontramos la castigué y ella me castigó a mí pues cuando estábamos así después nos casamos y cuando nos casamos vivíamos ahí y luego cuando yo tenía orden le decía mira ponte una armada aquí como que se encinta no, 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 no ella había sido creada en un ambiente cristiano la abuelita de mi hijo Carlitos y de Ruri mis hijos la llegaron a ver esa mujer de rodillas y de rodillas se la pasaba llenando se la pasaba orando al Señor y por eso creo que esas oraciones no llegaron a nosotros ahorita que Carlitos estaba hablando de Ruri estaba hablando de cómo nos bautizamos quiero decirles que su esposa también se bautizó de mi hijo mi esposa se bautizó y yo ni cuenta me di estaba tan malo que no me no me di cuenta hasta allá mucho después me di cuenta porque Dios me dejó pasar por ese tránsito de que está quebrando me entró un diarrea y escarofridos áncer todo vómitos todito ahí estaba pero gracias a Dios que aquí está mis hijos que estaba con el santo como Dios usó a mi hijo y a mi hija para que me tocaran a mí porque yo andaba tan lleno de droga que de repente sentí aquel llamado de Dios y encantaba en esa condición yo no iba a la iglesia llegué a ahí toda mi vida tal vez tres o cuatro veces a lo mucho al siglo V donde pastoreaba el hermano Nava y me con mi suegra porque mi suegra me dice voy a la iglesia esa mujer tan buena hablaba tan dulce que no la podía hacerme enojar la quería hacer enojar pero no podía nunca podía hacer enojar nomás cuando me casé y no le avisé nada de ella no se enojó no me dijo ¿por qué lo hiciste y no me amaste? pues no me acordé no me acordé pues no me acordé la verdad no me acordé lo tal vez que cuando ya nos casamos que la llevaba a las cortes volví a ver otra vez a mi padre esa vez la segunda vez lo vi y andaba robo y robo como un lobo estaba enloquecido ya tiro enloquecido ya no me importaba nada la puerta no me dejaba nada andaba robando robando y robando pero Dios me estaba guardando y luego ayer en una de las cárceles que voy a dar yo no sé como sacanado el señor a trabajar con dinamita y luego mis amigos sabían todo esto y uno de ellos andaba con un federal por seis meses me dijo que estuvo con él y él creía que eran muy amigos andaban con mujeres andaban en los cabaretes andaban en los valles dondequiera estaban juntos hasta que ese federal se lo ponga cuando menos pensó me estaba platicando en la cárcel del condado ahí en los ángeles dijo que este federal le habló a los demás federales y lo encorralaron y en ese entonces había un juez que estaba dando de cincuenta sesenta treinta veinte quince años vidas también daban amigo un amigo mío le dio vida porque en ese tiempo lo que hicieron fue que pasaron una ley que el que no hubiera vendiéndole a los menores de edad le iba a dar la CIA a un compañero le dio la barra así pero no le dieron la CIA como le dieron vida natural en una prisión federal como la estaba pelando lo llegaba lo llegué a ver unas dos tres veces y decía ¿qué pasó que a mí? dice no me estaba embarriendo un habitor todo el día si me hubieran dado unos setenta y cinco cincuenta años me hubiera conformado sinquiera por ir a mierda allá adelante pero no hay que un vida natural entonces este compañero mío el Tony me dice Carlitos ¿qué si te pago? ¿por qué me iba a ir al frente de este juez que daba mucho tiempo? digo te doy diez mil dólares si vas y le vuelvas a tu casa a ese juez está hecho está hecho es que a mí no me importaba nada 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 absolutamente nada pues al poco tiempo llegué a caer otra vez porque no me mandaba hablar porque se puede matar hablar yo andaba muy ocupado afuera cada vez que salía era directamente al robo y afuera con pistola y afuera lo que fuera ahí estaba mis compañeros como que no querían nada conmigo ya me decían tú estás muy loco estás muy loco no te importa ya de nada no me importaba ya no quería saber nada de nadie pero sí quería dejar ese riso quería dejarlo con toda mi alma que estaba tan fastidiado tan cuaño que estaba pasando comencé a en una ocasión fui a este hospital hasta Ejas hasta Ejas fui a dar a un hospital federal me fui en el tren porque llevaba mucha droga y con esa droga me iba pues ahí cabeceando todo el camino y entonces cuando menos pensé ahí estaba un compañero mío y estaba el abogado de él en un lado de él era americano se llamaba le decía Don Bush me dice cablitos ¿por qué no me das poquito? dije ¿poquito de qué? me dice pues tú sabes tú no te hubieras venido para acá si no hubieras traído droga ya no uso mentiras y luego me di cuenta que él iba en un hospital que yo el abogado le había ganado permiso para llevarlo al hospital federal en ese tiempo había dos una en Fort Worth Texas el otro en Lexington en Kentucky pues se me acabó y me comencé a poner y mano y más mano y él ya traeba el pase como quien dice para entrar con el abogado y allá se quedó este ahí sentado como media cuadra para allá abajo ahí donde estaba el guardia allá estaba en el hospital era prisión también era prisión federal entonces cuando me estaba poniendo muy malo 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 bajó el abogado otra vez porque le caí bien y ese abogado me dice ¿sabes qué? era hablar comenzó a hablar y luego me recibieron vinieron dormí en un carro y me llevaron porque para ese tiempo iba gastando cuando llegué allá arriba me quitaron la ropa en el hospital me comenzaron a tomar bibliografías a ver si no llevaba nada todo lo que llevaba era un piso pesado llegué ahí me dieron un chat lo me dieron un poquitito para tomar un poquitito el chat ni sentí ni el mérito que me llevo la boca no lo sentí yo todavía iba malo me llevaron para arriba a un piso de arriba me dieron a un cuartito que tenía un agujerito como aquel hoyo que me habían puesto a mí pero este tenía rama y ahí estoy y a media noche me caía yo no más sentía que venían y me levantaban y me ponían en la cama me cambiaban todo pero yo como que apenas apenas alcanzaba a ver porque comencé a perder la vista también los ojos en el pañal un sufrimiento terrible no había nada que hacer en el pañal que hacer y entonces allí me tomaron miedo toda la noche en la mañana llegó un angel donde estaba acostado no me podía levantar y luego me dijo dice yo he estado aquí 15 años dice allá abajo hay de miles de personas yo he visto miles sobre miles en 15 años que pasan por aquí y nunca en esos 15 años había visto a uno como tú porque si vía a otro más venía de México y no me preguntó ¿tú estabas agarrando tu robo en México? no le contestaba porque no podía ni hablar y no me dijo voy a ir ahorita a hablarle al doctor nada más hice así dice está en una junta del robo en México no sé qué tanto tiempo pasó pero estaba malo malo con aquellos sudores aquellos escalofríos en mi cara estaban vomitando al rato llegó y luego dijo te voy a dar una inyección primero me dio una inyección se esperó un gatito que me hiciera la inyección de la hora y luego me dio un patro de un matadón me la tomé y me dijo de pelo me lo enchilé poco a poquito estaba tiembla y tiembla y luego al rato ese hombre que se estaba muriendo comenzó a necesitar me senté y luego estaba uno estaban como tres o cuatro de California me dijeron todos los caritos y dije sí pasó un cigarro me dio un cigarro no al rato ya hasta crucé la pierna yo creo no me río pero sí me todavía no entonces viene una cabeza de la cama donde te tires por otra y otra pero no no se comparaba con la que me dieron donde me quebraron esta vez sí me quebraron la cabeza también pero no no se comparaba entonces en esa ocasión me levantaron en frente de mis compañeros que habían robado allá a Charlotte y ahí me llena la señora que tenía el restaurante salió un directivo en una puerta grandote parecía colada y lo traeba a dos escuadras cuarenta y cinco en la mano y lo me dijo nos vas a decir para esto ya me vendrán unas cachetadas pero no no se comparaba a mis amigos también les dieron una golpiza pero ellos estaban culpables de aquel crimen entonces cuando empezaron a golpearme a mí y llegó ese hombre y lo te voy a dejar con estas y lo hizo cuando me iba a tirar un balazo dije no, no, no yo sabía que no me iba a tirar entonces cuando hizo eso al rato se levantó y me pegó uno aquí otra vez donde allá me había quebrado la lijada y otro en la cabeza y caí en el suelo y eso fue dame y dame y me daba patadas en la cara en el cuerpo también me quebraron dos días y luego mi hermana dijo que me habían dejado apenas unos días pasaron unas dos semanas mi hermana mayor dice que me habían subido la mano para atrás y me la dejaron caída dice duraste bastante tiempo con esa mano sin poder usar le dije como mantuvo el riso dice pues salías así con la mano izquierda pues sí es que la pistola nomás se necesita una mano gracias a Dios después que salí que mis compañeros me dijeron diles 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 si no aguantas diles porque ahí ya no me estaban golpeando como que no les guste mucho y me tiraron ahí en una de las caídas que vi la bisecta y me dijeron diles diles no aguantas no sé nada no sé nada todo el sangrentado otra vez y no les dije nada entonces volví a salir cuando salí otra vez allá ahí cerquita donde me llegaban los narcos aquí en frentito otra vez me metí otra vez con un hombre a navajazos nos agarramos nos agarramos a navajazos como indios en la tarde cuando estaba saliendo la gente del trabajo y estábamos allí y luego lo tumbé porque cuando uno con navaja lo que tienen que hacer no les quiero decir mucho pero también también un fondo en los pies y otra vez saco y todo el tiempo traía saco aunque hiciera calor para cuando me metían a navajazos señor entonces le di una patada y lo tumbé para abajo y cuando cayó ya lo había navajeado yo se quedó así agarramos con las dos manos otra vez para grabarlo y mi cuñado me agarró de la mano mi otro cuñado es el hermano de mi esposa él andaba conmigo porque le gustaba manejarme porque yo hacía dinero entonces cuando eso sucedió cuando me di cuenta andaba ensangrentado de esta de esta mano y aquí así traía mi reloj y abajo del reloj de la cadena entró una navaja entró la navaja del otro me dejó ensangrenteado me tuvieron que poner puntadas ahí pero a mi no me importaba yo lo dejé tirado todo en la todo cortado y seguí seguí y luego después que edificaron la cárcel nueva ahí en Los Ángeles ahí mismo vivía yo antes que hicieran esa cárcel bueno a veces me acordaba era uno que me sentía en casa aunque sí caía bastante para sentirme en casa pero llegué a venir exactamente donde está la cárcel nueva ahí en la pouch en la Macy ahí donde es Martin Luther King ahora se quita y lo ordena así no era mi casa no era mi casa pero ni me sentía casa me sentía a gusto pero en esa cárcel una de las veces que caí a mí todo el tiempo me metían en celdas de un hombre los demás los demás me metían en celdas de ocho seis cuatro pero a mí todo el tiempo que tenía aunque abría las puertas cuando íbamos al comedor yo iba pero casi todo el tiempo estaba ahí malo algo para ir ahí voy pero casi no comía me tomaba porque estaba y luego en una de las ocasiones que fui allí y luego vean los que le estaban para atrás estábamos en el segundo piso y abajo había otros otras más rollos de celdas entonces vi a uno ahí a las dos celdas de mí se quedaba él y cuando se quedaba ahí lo que sucedió es de repente pónganse la mano en el ojo el dedo en el ojo vean cómo se va a sentir se metió los dos los dos ojos se metió los dedos entonces se los estiró de la ansia que le hago no más me limita la sedida la pesada sería un medio blanco con sangre es él lo que hace Satanás lo destruye pero Dios está bueno Dios está bueno bendito bendito el Señor mis hermanos quiero decir algo que me sucedió es que yo aunque a mis hijos a este principalmente lo quise matar en varias ocasiones unas tres tardes le tiraba balazos pero no lo alcanzaba más entonces antes que llegara a ese extremo estaba él y mi hijo muy chiquitos yo tenía un carro de dos puertas pero tenía dos asientos y una de las muchas veces lo que pasó fue que los llevé ahí a un par de Lincoln Park había caballitos que eran esos miracle rounds estacioné el carro al otro lado y los carlitos se salió vio a los caballitos allá salió corriendo ya cruzó la calle cuando cruzó esa calle venía otro carro y este carro tenía una troquita lo atravesó lo dejó tirado yo lo vía la mujer paró y lo se quitó sacó del pie se lo puso abajo en la cabeza yo no sé quién habló a la ambulancia pero llegó la ambulancia lo vieron lo levantaron lo pusieron adentro mi esposa también se subió yo me quedé en el carro lo tenía en mi mente y comencé le di un rezo al carro y alcancé la ambulancia lo llevaron a un hospitalito ahí tal vez dos mías dos tres mías de lejos y luego yo paré ahí donde paran las policías me metí para adentro mi esposa se estaba bajando para seguir con mi hijo lo llevaron yo estaba ahí con mi esposa y luego comenzó su cuerpito a brincar comenzaron a dar convulsiones y no se comenzó de nada y luego dijeron no tenemos que llevar lo estamos perdiendo lo pusieron una ambulancia en el pan para esto ya lo estaban esperando allá en el emergency en el hospital general y luego lo metieron para adentro con una comija arriba de la camión con ruedas lo llevaron allí y luego después de rato estaba de fin mi esposa no nos hablaban nada y luego sale el doctor uno de los doctores dijo está muy mal tu hijo nos dijo a los dos mi esposa ya estaba cantando dijo vamos a tener que arruinar la cabeza cuando me dijo eso yo hablaba con su reloj me puse de rodillas dije señor señor no te lleves a mi hijo no te lleves a mi hijo señor no te lleves a mi hijo mi esposa estaba en la y ella también me está pidiendo a Dios estaba en la estábamos en la misma postura de su mamidea aquella mujer que estaba en contacto con Dios estaba ahí llorando rogando de Dios por su misericordia y ahí lo tiene ahí está en este tiempo no teníamos seis años ahora tiene cincuenta seis cincuenta bendiga a todos amén gloria a Dios bendiga a Dios bendiga este testimonio de gloria señor Jesús toca cada corazón de los que nos escuchan señor que vidas sean salvas muchos sean liberados muchos se añaden a tu iglesia en el nombre de Jesucristo te dedicamos este testimonio su continuación vamos a darle un aplauso a Dios queremos orar por ustedes por sus familiares cada uno de ustedes cada uno de ustedes tienen familias en esta noche lejos de Dios sea en México sea Centroamérica sea en el estado siguiente cada uno tiene familia necesitada y si ustedes están dispuestos pasar adelante el ministro los ceniceros el pastor Pérez el hermano cenicero es padre quiere orar por tu familia sean tus sobrinos tus primos tu esposo tu hijo tu tío tu abuelo porque no pasa si Dios pudo cambiar la vida te conoces eres padre y lo haya guardado estos 34 años ya él puede cambiar la vida de tu familia levanten sus manos por fe si tú no eres salvo en esta noche si no conoces a Jesucristo levanta tus manos y clama a él clama su fe y su y su en el nombre de Jesús padre escucha el clamor de los que han pasado a este altar escucha el clamor en favor de sus seres queridos señor que nos presentamos allá de su corazón abrimos hijos tíos padres abuelos nietos sobrinos y verás salvo Dios te pedimos lo que sufría ha ido a hacer cuenta en este momento en el nombre de Jesús abuelo en las cadenas y altaduras que tienen a este ser querido como alcohólico en esta calle tígalo que drogadicto reprendemos estas cadenas atadoras malinas que se nos cuentan y queden libres en esta noche misma en el nombre de Jesús y besando a su hija que salva a su hijo por hablar con el hijo pródigo con la hija pródiga que esta noche se encuentra descarriado habla con él habla con ella habla con él y le diga que lo amas y le llamas a que vuelva el amado de Cristo Jesús antes que sea eternamente tal Señor salva a su vicinante salva su alma por la calle de su vida brilla en que Dios llamó a salvación que quiere salvar su alma como salvaste a cantos de su vida por la noche Señor cantó a este joven toca a este señor a este señor y que es que despegue a ser otra vez de agua y del espíritu antes que sea atenta la madre que necesita ser lavado con sangre por el bautismo por el bautismo y el robo de todos sus pecados y la enseñanza y y y y y y y así como que cristo nos está viendo con ojos de agrado cristo te está viendo cristo escúchate que amor amigo amigo jesucristo te está viendo siempre que amándome de corazón y ahora por ti lo que hizo por Carlos Cenicero Señor por él te salvará él te librará él te saldrá y la deprida de la nación y la enferma de la malina en el nombre de Jesús se salva y esta noche por la fe levantó las manos y las gracias de Dios él te saldrá en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y la entregarse 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!